Si se dio un sismo ayer, aquí en la costa de Aporriba, ese es un sismo normal de ese segmento, ¿verdad? Porque ese segmento está buscando cómo penetrar por debajo de la tierra firme, que es la Placa Caribe, o un segmento en la Placa Caribe. O se da otro sismo aquí, aquí en el área de Coziguina, que mucho tiembla. Ahí tenemos un sistema de fallas perpendiculares a esta trinchera, y entonces ahí tiembla mucho, porque también por los esfuerzos de compresión y después extensión, fallamiento, liberación de energía, desde luego fallamiento y sismicidad. Pero se da solamente ahí en este segmento, o se puede dar en la parte central del país, etc. Ahora, la cadena volcánica, los volcanes tienen su propia dinámica. Desde luego que durante millones de años, los volcanes se van formando por la penetración del piso oceánico, o la placa oceánica, en este caso de nosotros, por debajo del continente, llega a cierta profundidad donde se funde esa roca, que generalmente es basalto, y sale en forma de lava, sale en forma de erupción, ¿verdad? Entonces ahí se acumula primero en las cámaras magmáticas subsuperficiales y otras más profundas, va ascendiendo, y cuando ya las cámaras magmáticas o el reservorio donde se almacena el magma, están llenos con gases, con altas temperaturas, y hay una presión fuerte de abajo hacia arriba, se da la erupción. Pero eso lo tiene cada aparato volcánico. Cada aparato volcánico tiene entonces su propia cámara magmática y su propio mecanismo de erupción. Hay unos que son violentos, hay otros que son más pasivos, dependiendo del climismo, de la química del magma, ¿verdad? La composición química que tengan y su comportamiento a medida que va ascendiendo a la superficie. De tantas erupciones es que se han formado los aparatos volcánicos.